¿Cuántos kilos dijo que pesaba? ¿46? Sí, está bueno. Estaban dos iguales y otro más. ¿Cuántos kilos de agua? ¿Cuántos kilos? No, 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 no. ¿Cuántos kilos? No, no, no. No, no, no. No te has alentado a ninguno. Era una borrera. No te has alentado a ninguno. No. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video